Mi nombre es Aire Norlén Flores Rojas, tengo 17 años de edad. Siempre ha sido una niña muy seria, muy tranquila. Una excelente niña que le gusta el arte, le gusta la vida. Ya voy a llorar. Yo nunca noté que estaba enferma, aunque me decían que estaba muy pálida y me decían que siempre me veía cansada. Siempre me dolían los huesos. Mi mamá me decía, es porque estás creciendo. A los 13 años le detectaron su cáncer en el 2011. Tuvo un pre-infarto, convulsionó, le operaron un pulmón, estuvo entubada. Le daban el 99% de que ella no saliera. Pensé que tenía una anemia muy fuerte, pero nunca pensé que tenía leucemia. Y pensaba que iba a morir con la quimioterapia, pero no me morí. Y me daba miedo entrar al quirófano, me daba mucho miedo entrar al quirófano. Me enteré que estaba patronato y que ayudaba a los familiares de los niños que están ahí internados. Que es un lugar muy bonito y los de patronato son como una familia para nosotros. Nos dan estancia, nos dan un lugar en donde llegar a dormir, donde bañar, donde descansar, donde poder lavar la ropa que traemos. El patronato le da muchas sonrisas a niños, aunque a veces no se den cuenta. Que salga delante de ella sola. No tenga que depender del tratamiento, del que te tienes que cuidar, de ya no quiero, ya quiero que se quede atrás todo esto. Me gustaría estudiar y hacer muchas cosas por mi cuenta. Bien, todavía hay muchas cosas difíciles. Sí, no hay un arcoiris sin una tormenta. Este, pero vale la pena el sentir dolor por un gran momento gozoso. Sairi ha podido continuar con su tratamiento. Actualmente ella cursa la preparatoria y su sueño es estudiar cinematografía. Lamentablemente no solo es aire. Hay muchos otros niños y niñas que desean un futuro prometedor. Para que esto sea posible, necesitamos de tu apoyo. Cuando tú haces una donación al patronato del Hospital General Tijuana, estás ayudando a mejorar la calidad de vida de niños con cáncer. Infórmate, únete y ayuda. Cualquier amigo Tijuana. ¡Suscríbete al canal!